Tenemos que ir con lo que no se vio del gran premio de la Emilia Romagna Ya sabéis esa sección con imágenes que quizás se os han pasado por el radar Que no habéis visto, cosas curiosas que nos ha dejado Un fin de semana en el que los grandes protagonistas han sido ellos No los pilotos, no las banderas, obviamente Roland Ratzenberger y Ayrton Senna Porque Sebastian Vettel fue capaz de hacer algo muy difícil Que es congregar a todos los pilotos Y a más gente incluso, a periodistas, a miembros también del equipo A fotógrafos, a todo el mundo casi que quisiera unirse En un homenaje, como digo, precioso a Senna y Ratzenberger En el jueves del gran premio Hizo camisetas especiales, podéis ver aquí la camiseta que llevaba Lance Stroll y Esteban Ocon Estas imágenes las hemos visto, pero hay mucha intrahistoria de lo que ocurrió en este homenaje Hubo muchos reencuentros que hemos podido ver en las fotos Por ejemplo, Fernando Alonso, me ha hecho mucha ilusión esta foto, no sé por qué Fernando Alonso abrazando aquí a Juan Pablo Montoya Piloto de Williams en el año 2004 cuando se cumplieron esos 10 años de la muerte Del fallecimiento de Ayrton Senna También estuvo por ahí luego Valtteri Bottas que llegó con Mike Crack Ya digo, un reencuentro muy bonito Hablando por aquí Timoglock también Todo el mundo con la camiseta de Senna Más reencuentros que tuvimos El abrazo entre Sebastian Vettel y Alex Burz Alex Burz, austriaco además Entonces, muchos sentimientos seguramente por la figura de Roland Ratzenberger Mucho buen rollo también que hubo entre Pedro Martínez de la Rosa y Alexander Burz Que fueron compañeros de equipo en McLaren, por supuesto Todo el mundo estaba sonriendo, todo el mundo estaba tranquilo De cháchara, aquí hablando Alex Albon y Yuki Sunoda amigablemente Fernando Alonso saludando con mucha efusividad, por supuesto, a Checo Pérez, grandes amigos También a Lando Norris, abrazándose con él Se unió luego por detrás Daniel Ricciardo con Alonso, Checo Dominicali que estaba por aquí hablando con Leclerc Con todo el mundo, o sea, fue muy bonito porque Estuvo todo el mundo congregado Estuvo todo el mundo tranquilo, relajado, hablando Olvidando de alguna manera, yo creo La... olvidando la competición Y juntándose para hacer un homenaje A dos figuras tan importantes, ¿no? Hubo un posado, hubo una foto de familia Y luego se supone que tenían que hacer una vuelta corriendo al circuito A ver Quien más, quien menos hizo la vuelta corriendo Ya veis que Hamilton y Leclerc, por ejemplo, no La intención al menos era esa, Russell más o menos lo cumplió Vemos por aquí a alguno de los chavales de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 por detrás Leclerc no, Leclerc fue con la bici Hamilton ni siquiera hizo ejercicio físico Fue con el patinete Muy guay además la imagen porque salió Leclerc disparado Y Hamilton por delante Y luego se esperaron para estar los dos juntos Y ya digo, sí que por lo menos los chavales de la cantera Vienen mejor preparados Si estuvieron corriendo, vemos por aquí a Sebas Montoya Por ejemplo, el hijo de Juan Pablo Montoya Y nuestro Pepe Martí también, con la gorra de Red Bull Con esta camiseta especial, como digo, que llevaron todos Ya digo, estuvieron la gente de Fórmula 1, de Fórmula 2, de Fórmula 3 Algunos andando, otros en bicicleta Carlos que tiró también de la bicicleta Por detrás su ingeniero de pista, Ricky, Ricardo Adami Y la cosa era hacer una vuelta corriendo Veis que estuvo lloviendo bastante Y llegara la curva de Tamburelo La curva obviamente donde Ayrton Senna Perdió la vida en aquel trágico accidente en 1994 Allí pararon, Sebastian Vettel dio un discurso La verdad precioso si tenéis oportunidad de escucharlo en Youtube Habló de Ayrton, de lo que fue él como piloto Pero sobre todo de los valores que encarnaba también Ayrton Como persona, la lucha que hizo en Brasil Por una mejor educación, contra la pobreza En fin, reivindicó la figura de Roland Rassenberger Fue un momento muy emotivo Y lo que me gusta sobre todo es que Fue un momento místico en medio del bosque Con la lluvia, las banderas Y de comunión, aquí Hamilton saludando a los pilotos De las categorías inferiores Le veíamos aquí luego, junto con Sebas Montoya Y con Carlos Sainz, dos pilotos de Fórmula 1 Campeón del mundo, ganador de carreras de Fórmula 1 Y un piloto de Fórmula 3, todos juntos, ¿no? Unidos por la misma figura, por la de Ayrton Senna Hubo ese momento de comunión, como digo Repartió Sebastian Vettel estos brazaletes Que veis aquí, de Roland Rassenberger Que acompañaban a esta camiseta especial Con motivos de Ayrton Senna Y además de todo eso, dio también Vettel este candadito Para que los pilotos lo pudieran dejar En la valla trasera que hay en la escapatoria de Tamburelo Es justo el punto donde impactó a Ayrton Senna Hasta valla si vais por Iman alguna vez Está llena de banderas, de tributos Hay un pequeño parquecito Donde se encuentra además una escultura de Ayrton Y ya digo, los pilotos que estuvieron colocando los candados Russell igual estaba un poco cansado de la lluvia Puede ser que a lo mejor de estar ahí horas debajo de la lluvia Le cansara un poco Se calaron, la verdad, ¿eh? O sea, fijaos la camiseta del pobre Antonelli Cómo estaba el muchacho que le pilló aquí al fotógrafo en el primer plano Calado hasta los huesos, absolutamente Pero ya digo, fue una imagen muy bonita Los pilotos pedían fotos a los fotógrafos Aquí Norris, por ejemplo Posando, como digo, con esa estatua que hay de Ayrton Senna En esa escapatoria de Tamburelo Y para mí lo más bonito También Sebastián Vettel estuvo posando Enseñando el brazalete de Ratzenberger Y lo que os digo Para mí lo más bonito de todo esto Es la humanidad que se reflejó por parte de los pilotos Que estamos acostumbrados a verlos como si fueran máquinas Siempre de mala leche O con la cara competitiva Y verlos todos a una Es algo muy especial Y además os digo una cosa Muy poca gente Quizás solamente Sebastián Vettel Y pocos más en el paddock Son capaces de congregar a todos los pilotos Y hacer algo juntos Lo hicieron en la cena de despedida de Vettel en el 22 Y lo han vuelto a hacer otra vez En este gran premio de la Emilia Romagna del año 2024 Muchos más homenajes No solamente lo organizado por Sebastián Vettel Hubo un mural en el paddock Con la figura de Senna La figura de Ratzenberger Donde podían pasar cualquier integrante y firmar Cazaron, por ejemplo, a Kevin Magnussen Dejando su imprenta en este mural de Senna Y por supuesto también figuras de Ayrton Cosas que han marcado la historia del piloto británico Obviamente este Williams FW16 El coche con el que perdió la vida En aquel gran premio de San Marino de 1994 Y por supuesto otro de los coches protagonistas El del propio Sebastián Vettel Este McLaren MP4 8 de 1993 El último McLaren de Ayrton Con el que consiguió la victoria en el gran premio de Australia Es propiedad de Sebastián Vettel Y estuvo dando vueltas al circuito de Imola Con el combustible sostenible además que él mismo tiene Para hacer las delicias de los aficionados Para hacer un tributo muy sentido Muy emotivo, muy especial Como digo, a Roland Ratzenberger y a Ayrton Senna también Se quiso acercar Toto Wolff A hablar un poquito con él Estuvo rodando el domingo con un mono Completamente pintado con los colores de Senna Balaclava de Senna también Y además se estuvo haciendo trompos Donuts al final de la recta de meta Con la bandera de ambos países De Brasil y Austria dentro del cockpit Se agachó, hizo la reverencia ante el coche En una imagen que a mí me recordó mucho Al gran premio de India de 2013 Y que creo que tiene mucho significado Visiblemente emocionado Sebastián Vettel Y visiblemente también emocionada La gente del entorno de Vettel y de Senna Aquí, este hombre de aquí con la gorra Es Norbert Herbert Que le pillaron las cámaras de televisión Casi cegándose, enjugándose las lágrimas en algún momento Y ahí estaba también Bianca La sobrina de Ayrton Senna Que es la jefa, la CEO de la fundación Senna Que también está colaborando con este tipo de homenajes Ya digo, hubo mucho recuerdo a la figura de Ayrton Senna Durante el gran premio de la Emilia Romagna No solamente a Senna También se cumplían otras efemérides Que se quisieron celebrar Esta imagen seguramente la habéis visto también George Russell Conduciendo un Mercedes 2 litros Ganador de la competición de la Targa Florio En el año 1924 Y Russell, que esto no sé si lo sabíais Estuvo acompañado No sé muy bien por qué Por Tim O'Glock Que estuvo de copiloto con él Y le estuvo acompañando En fin, amigos La Fórmula 1 ha vuelto a Europa Es la primera carrera europea A este gran premio de la Emilia Romagna Y eso significa que es el regreso de los motorhomes Tengo una cosa que siempre me gusta enseñarlos Este es el de Red Bull Esto que tenéis aquí es el de Mercedes Y esto es el que tenéis de McLaren Ojo Estos no son los motorhomes Estos son los motorhomes Para las ruedas Y donde están las salas de ingeniería El motorhome grande es este de aquí Para que luego vendan Que la Fórmula 1 tiene huella de carbono cero Etcétera, etcétera Pues para que veáis Lo que llevan los equipos Este es solo para poner las ruedas Y cuatro salas de reuniones Y este Pues con más salas Supongo que necesitarán muchas A lo largo de un fin de semana Los equipos de Fórmula 1 También el de Ferrari Que está dividido en dos partes Este es el de Aston Martin Lo hemos visto varias veces Parece El de McLaren antiguo De la jungla de cristal ¿No? Con ese cristal tan reflectante Y este es el de la Federación Internacional de Automovilismo Que no está mal, eh A lo mejor dinero para mejorar el reglamento Pues ahora mismo como que no tenemos Pero buen motorhome Buen motorhome el de McLaren El del equipo El de El equipo, sí El de la Federación Internacional de Automovilismo Regresamos a Europa Eso significa que vienen los motorhomes Y eso significa también Que tenemos las actualizaciones Las mejoras técnicas en los coches No funcionaron demasiado bien En el equipo Aston Martin No sé si aquí Alonso Estaba Diciéndole a Dominicali Macho Vamos a cambiar cosas Porque esto no funciona Larga la charla que tuvieron Acompañado por Edo Vendinelli Y también por Por el Galle Por su amigo Ahí Fernando también Con un sobre Estaban saliendo del circuito Y las mejoras de Aston Martin Como digo no funcionaron También llevaron mejoras En el equipo Mercedes Por partes Llegó una suspensión Esto os puedo decir Que es la caja de cambios Con la suspensión trasera Con Miami Paint No sé muy bien Si es que tiene la pintura de Miami O qué exactamente Y aparte de todo eso Llegó también un suelo nuevo Y aparte de todo eso Pillaron las cámaras de Sky F1 A James Allison El director técnico del equipo Llevándose él un morro Para meterlo él en el avión No entiendo muy bien Que ha hecho el equipo Mercedes Este fin de semana Con el Freight Con las piezas que tienen que llevar Pero es el morro Es el morro Que se lo llevaba Allison a cuestas No sé si esto lo puede facturar Con equipaje de mano Complicado Complicado desde luego No sé si a lo mejor Dentro de todas las piezas Dentro de todas las piezas nuevas Del equipo Mercedes Tienen que meter una pértiga de sonido Que le estarán gritando aquí A Lewis Hamilton Max Verstappen Y Carlos Sainz Pues no sé Igual que no le toque las narices Con la pértiga Imagen interesante Curiosa Cogió Hamilton Estaban la gente de Netflix Le dijo Oye puedo tener la pértiga Y casi se la pone ahí en la cabeza A Carlos A Verstappen Estaba bromista Estaba bromista Hamilton Y los de Netflix Que le dejaron la pértiga Porque la verdad Que tenían poco que grabar Este fin de semana En cuanto a Vips No había demasiados invitados especiales Este tío de aquí Que es Gianluca Busani Gianluca eres muy rico Si alguien entendió la referencia Os quiero Muchas gracias Estuvo el primer ministro De Tailandia Es Reta Tzavisin Que ha estado negociando Con Bernie Con Si con Bernie Eccleston Con el futuro Bernie Eccleston Con Stefano Domenicali Por un futuro Gran premio En Tailandia Y estuvo también Esta persona de aquí Con una camiseta Así haciendo el pulgar Hacia arriba Adelante de McLaren Persona que Yo he visto la foto Y he dicho Bueno Un invitado No sé No sé quién es Un tío Ha comprado un pase VIP Y está así señalando Una mierda Este tío es Salman Bin Hamad Al Khalifa Es el primer ministro de Bahrein Y es el heredero al trono Señoras y señores Este señor es el heredero Al trono de Bahrein Lo he visto y he dicho Hostia No voy a hacer ni una broma Que me puede enterrar en dinero Hablando de más Vips Carlos Padre Os tengo que sacar La sucesión de fotos habitual Para aumentar la rumorología De Carlos Padre Estuve hablando con Con Flavio Abriatore Sacadle la conclusión Que queráis a eso Y estuve hablando también Con la gente de la FIA Aquí con Vitantonio Liucci No sé si Pegándole ahí Un tironcito de orejas Porque Ha habido decisiones Extrañas Un poquito extrañas Durante los últimos Grandes premios También con Carlos Sainz A ver Quiero hablar de fans Quiero hablar de los tifosos De los fans italianos Que han acudido En masa Este fin de semana Al gran premio de la Emilia Romagna Al circuito de Imola Ha habido muchísimos Como digo Mucho amor Por Lewis Hamilton Ya se está empezando A darle la bienvenida Al piloto Al equipo que va a tener El año que viene Algunos Bastantes trafalarios No llegamos a los extremos De Japón Pero bien Más o menos Lo están intentando No está mal Y algunos que vienen Jugando fuerte A ver No podía no ponerlo He visto esta pancarta De esta chica En la fanzone Que dice Nos puedes dar Dos paddocks Dos pases de paddock Que cuestan Una barbaridad de dinero La Fórmula 1 Es nuestra única conexión Que tenemos Con nuestro padre muerto Más imágenes curiosas De Joder Más imágenes curiosas Del fin de semana A ver Lo intentaron Lo intentaron Hostia Más imágenes curiosas Del fin de semana Esto fue El viernes Estuvo Karun Chandó Que es comentarista De Sky F1 Estuvo analizando La vuelta de Leclerc Y la vuelta de Verstappen Suele hacer habitualmente Este tipo de análisis En el Skypad Que es una especie De pantalla virtual Que tocas Y puedes ir comparando Las vueltas Aquí veis como estaba Haciendo el análisis De las vueltas Leclerc que terminó Los libres por delante De Verstappen Verstappen que estaba Un poquito perdido Terminó el análisis Y lo que no se pilló En cámara Pero si que he podido Encontrar la foto Es que de repente Aparece Pérez Aparece Pérez Y es muy buena la imagen De Karun Chandó Explicándole a Pérez Oye Donde está la diferencia El viernes Entre el Ferrari Y el Red Bull Pérez que sufrió Durante el fin de semana Y me ha parecido Muy curioso A ver Los pilotos también Tiran de cualquier recurso Y está muy bien tirado Sinceramente Ver ahí la comparativa De vueltas Y el análisis casi En directo De trayectorias Y de telemetrías De Checo Pérez Intentando encontrar Esas decimitas extra Que le faltaron Al equipo Red Bull Explícame que es lo que Estás haciendo Max Efectivamente es lo que Estaba aquí diciendo Checo Pérez A ver Una imagen que ha dado La vuelta al mundo Y que yo quiero Explicaros a vosotros Seguramente la hayáis visto Pero aquí lo que viene Es una explicación Esto ya os digo Ocurrió el domingo En la parrilla Seguramente habráis visto Esta secuencia Es un periodista De vía play De la televisión sueca Que tiene los derechos De emisión de la Fórmula 1 Que está entrando Junto con Max Verstappen A la parrilla Aquí por aquí está Rachel Brooks Que es de Sky F1 Y está entrando El periodista Con Max Verstappen Y de repente Llega un segurata Lo empuja hacia atrás Y se lo lleva Se lo lleva Al tío Arrastras De hecho Verstappen Se queda un poco colgado Mira hacia atrás Le hace como Adiós Y por qué le echan Diréis Porque si os fijáis En esta foto de aquí Son muy estrictos En la FIA Increíblemente estrictos Con las reglas A los periodistas Y ha habido mucha gente Que se ha quejado Y ha dicho Ay que agresivos Que es lo que ha pasado Por qué lo echan Lo echan Porque no tiene La pegatina de parrilla Que por ejemplo Si que tiene Rachel Brooks aquí Y que también tiene Por ejemplo Antonio Lobato No es un simulacro A ver Os puedo enseñar Si queréis Un pase Esto es del Gran Premio de España De 2022 Donde yo pude estar En la parrilla Gracias A esta pegatinita de aquí A ver si la quiere pillar La cámara Si no llevas la pegatina Tengo aquí también De la Fórmula E Que también está sancionada Por la FIA Porque estas cosas Las suele controlar la FIA No la controla la Fórmula 1 Y es impepinable Es impepinable señores Si no tienes la pegatina No te dejan entrar De hecho Suelen ser bastante agresivos Y aunque tengan la pegatina Si te pillan Que vas un poco lento O que entras antes de tiempo O tal Sinceramente Te pegan unos gritos tremendos Y te echan a rastras Así que Suerte incluso Podría decir Que tuvo este periodista De que no le echaron del circuito Porque se coló Se coló un poquito A ver Más cositas Supongo que habréis visto Que Charles Leclerc tiene un perro Si Se llama Leo Es muy mono Y está saliendo en todas las redes sociales Creo que tiene incluso una cuenta de Instagram En fin Cosas de los pilotos Lo que decía Ayrton Senna Nunca mejor dicho Si quieres un buen amigo Échate un perro Hamilton tiene Roscoe Y ahora Charles Leclerc tiene a Leo Que estuvo el fin de semana Pues Haciendo las delicias del paddock Aquí muy cariñoso Con Mario Isola El jefe de Pirelli También estuvo conociendo A Mattia Binotto Que sabemos Que no tiene demasiada buena relación Con Charles Leclerc Y no sé si a lo mejor por eso Se le enturbió un poquito La tripa Al pobre perro Y cuando terminó la carrera Pues Tocotó Lo siento mucho Para la gente que esté desayunando Cenando Merendando Comiendo Viendo este vídeo Pero Pero Pecó Pecó el perro Aquí Leclerc diciéndole Tío Leo No me hagas esto En mitad del paddock Carlos Sainz Partiéndose de risa por detrás Carlos hijo Porque Carlos padre Llega y le acaricia Carlos padre Espero que no supiera Lo que acababa de hacer el perro Y el tío Leclerc Hace la típica de que Ay Voy a recogerlo No, no, no Pedro No lo recojas tú Pedro Cebrián Que es el jefe de comunicaciones De Ferrari Español La persona que se está agachando Lo típico de que Cuando ya ves que el otro se agacha Se agacha a él Y dices Ay Pero no lo recojas tú Que lo voy a recoger yo No tenían bolsas Es asquerosa la secuencia Porque lo recogen Con dos tazas de estas de café Descartable ¿Sabes? Con dos vasos de estos de cartón Descartable Como buenamente pudieron Y quedó así O sea Se quedó ahí Fue terrible No sé Fue una imagen terrible Fue una imagen terrible No sé si Si es un buen resumen Un poco del fin de semana Que tuvo el equipo Ferrari Porque metieron las mejoras Y más o menos fue Fue un fin de demier Por decirlo de alguna forma ¿No? El equipo Ferrari Que al menos Fred va a ser Se pudo tomar la venganza Ya sabéis que en el gran premio de Miami Le puso Sac Brown una gorra Del equipo McLaren Por la celebración de la victoria de Norris Aquí Venganza de Fred va a ser Que le clavó esta gorra En el momento de la entrevista A Sac Brown Del equipo Ferrari Fin de semana complicado también No solamente por el sueño Que pasamos todos en la carrera Sino por el equipo Red Bull Que tampoco estaba yendo del todo bien Verstappen Acabó además Bastante Bastante fastidiado de la espalda Se estaba quejando mucho Estaba reventado Al final de la carrera Verstappen Sé que es difícil Max Sé que Ahora la cosa parece más complicada Que McLaren está muy fuerte Tú tranquilo Que hemos encontrado El consuelo perfecto Además dentro de la familia de Red Bull Este mecánico de su noda Que saludito Y antes de empezar la carrera Corazoncito Así que amigo Mucho amor por a todos Y esto ha sido Lo que no se vio Del gran premio De la milerromaña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!